Os traigo hoy un vídeo de War Thunder, es un juego de primera o segunda guerra mundial de aviones de combate y bueno, voy a enseñaros un poco más o menos de qué va. Es un poquillo jodido, no tienen los típicos controles de todos los juegos, de los juegos que hay a aviones, que si el joystick para abajo sube y demás, y bueno, quería enseñarlo a ver qué os parece. Bueno, aquí estamos. A ver si me acuerdo controles, sí, joystick derecho para arriba es acelerar, arriba es arriba y abajo es abajo, disparadera, vale. Vamos a con los malos. Pero bueno, hasta que lleguen, madre mía, vamos ya. A ver, con esto hay reptiles, no hay bomba. Solo hay moda apuntada. A tratar de defender, informe, vale. Ah, mira el mapa. Ah, esto era para hacer casa, yo no hay bomba. Oh, la cámara es chula, da bien. Mira, voy a por esto de aquí. Vamos a por esto. Oh, que se cae, que se cae, que se cae. Mierda, me estrellé, tío. Que mal. He empezado fatal. Joder, tengo tres aviones todavía, de reserva. Venga, va. Es un poquillo jodido el juego. No tiene los típicos controles, ya digo, de otros juegos de aviones, de simuladores y demás. Es bastante difícil. Vale, ahora llevo un avión alemán. Me fui dos vehículos terrestres en el medio. A ver, cuando me queda más cerca. A ver, cuando me queda más cerca, está aquí. Vamos a por él. Vamos a avanzar. Mierda, me la han quitado. Vamos a por este. Este es esta, aquí. Vamos a avanzar. El equipo trabajador, trabajador, trabajador. Me voy a por esto. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Déjame para mí. Como podéis ver, son un juego online. Estaba también. Yo nunca he jugado nada. A mí ni un juego de aviones online. Se me escapó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí ni un juego. Vamos a por él. Vamos a por él. Destrózale. Y vamos a ver. Como podéis ver, tiene como un círculo blanco, ¿no? En lo que es el morro del avión. Ahí es donde tienes que apuntar para dispararle. Para darle. Pues si no, no le da. Ya digo que tiene sus dificultades este juego. Es un poquillo jodido. A ver. No hay marca de aquí. Aquí hay uno. ¿Esto qué es? Ah, este es vehículo enemigo, ¿no? Vamos a por este. Toma, destrozado. Vamos a por este. Vamos, vamos. Lo estoy dando, lo estoy dando. Lo que le estoy dando es mierda, recargando. Esto es lo que es, joder. Que tenga que recargar. Vamos, vamos. El tío está soltando de bombas como final, ¿eh? Vamos, recarga ya. No es como tarda antes de agarrar. Pues lo que le estoy dando, macho, no cae, ¿eh? No cae. Vamos, hombre. Entonces, tienes que apuntar al círculo blanco, pues no, la verdad. A ver, tiene una maldita. A ver si se estrella ya. ¡Oh, no! ¡Qué cabrón! Me ha engañado a mi compi. ¿Qué te voy a decir? Vale, no sé si me lo he cargado yo. Lo he castellado. Vamos a apodrecer ahí. Estoy muy seguro. Vamos para allá. No, esto ya será nuestra. Vamos a ganar más. Voy a rematarle, voy a rematarle yo, dejándole... Toma. Estamos guapos. Si lo manejas bien, estamos bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía, madre mía! Ah, que me está lanzando. Me lo he topado de frente. Me ha lanzado ahí unos buenos disparos. Ah, por eso. Este no es eso. Este no es eso. ¡Hala! Me ha dado el compañero un estrellado. Joder. Madre mía. Vale, me quedan dos aviones. No, nada. Ya está viendo. Está bien porque te puedes comprar aviones y todo. Hacerte ahí un arsenal de aviones. Me mola. Yo lo que quiero coger es un bombardero. Pero hasta que consiga para un bombardero... Venga, vamos. Vamos, que le ganamos ya. Si le está ganada. Qué raya, hombre. Vale. Ostromes. Me llamo a cerca el que va para allá. Para abajo. Vale, a desaparecido. Cobarzo. Voy a por él, voy a por él. Hostia, vaya remontada nos han metido. Vaya remontada. Mirad cómo está la línea azul. No ganan, no ganan. Al final nos van a ganar. Me estrello. Me cago en la leche, tío. Nos van a ganar al final. Al final nos ganan. Voy a palizón. Nos han metido en un momento. Yo lo sé ya. Uff, queda nada. Queda una raya azul. Un avión o dos mueren de los nuestros y a tomar por favor. Buah, nada. Queda ya mini rayita. Nos van a ganar. Nos van a ganar. Y yo no voy a poder... derrotados, tío. Derrotados, tío. Derrotados. Derrotados. Ya habéis visto algunos que he subido la demo de Silent Hill y no pude continuar porque es una presión muy fuerte. Tenía el corazón a mil y bueno, me estoy pensando a ver si lo vuelvo a colgar y demás. Y probablemente también me haga la campaña de Watch Dogs, aunque no me gusta mucho el juego, pero bueno, han dicho, venga, por tener algo en el canal, ¿no? Así que nada, chavales, este es el vídeo de hoy y hasta el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!